Se trata de un acto simbólico, pero en este caso los actos simbólicos tienen mucha importancia porque pensamos que lo que tenemos que incidir es en los aspectos educativos y en dar ejemplo a la ciudadanía y creemos que se institucionalice un pleno en el que claramente se posicione la Asamblea de Ceuta en contra de esta lacra social que son los malos tratos. Gracias.